¡Pura paja! Así asegura Mateo Amaya Quimbayo de No Con Mi Ahorro, esta organización que viene haciendo las cosas bien, defendiendo a los colombianos, defendiendo los intereses de las familias, las pensiones, la salud, bueno, muchas cosas, hablando sobre la verdad, sobre lo que está sucediendo en Colombia y cómo a partir de unas leyes o reformas quieren hacer creer al mundo o por lo menos a todos los colombianos que son necesarias estas reformas cuando esto puede hacerse por actos legislativos o simplemente, sí, así, por actos legislativos o haciendo las leyes sin necesidad de reformas ¿Que sin la reforma pensional entonces los viejitos más pobres se quedan sin subsidio? Es pura carreta, es pura desinformación de este gobierno que nos quiere meter los dedos en la boca para que todo el mundo empiece a defender la reforma pensional y eso es así porque no se necesita ninguna reforma pensional para subir el subsidio de Colombia Mayor a los adultos mayores más pobres y pasarlo de 80 mil como está actualmente a 223 mil pesos el presidente Petro solamente con la firma de un decreto que pudo haberlo hecho el 7 de agosto de 2022 pudo haberle aumentado el subsidio a los adultos mayores más pobres sin embargo no lo hizo o más bien no lo quiso hacer porque obviamente necesita utilizar esa carta, ese peón para meterla en la reforma pensional y decir que esa reforma pensional supuestamente iba a ayudar a los viejitos más pobres ¿Y cuál es la prueba de lo que estoy diciendo? Que el presidente Petro ya lo hizo por lo menos con los adultos mayores mayores de 80 años en los cuales en junio pasado firmó un decreto sosteniendo que estas personas que son mayores de 80 años y que están en bajo nivel de pobreza iban a tener un subsidio de 223 mil pesos y que iba a pasar por ese subsidio de 80 mil a 223 mil pesos de la misma manera lo podía hacer con todos los demás adultos, adultos mayores que estén bajo el nivel de pobreza no era necesario de una reforma pensional así que no se dejen meter los dedos en la boca esa reforma pensional no es necesaria para ayudar a los adultos mayores que están bajo el nivel de pobreza el presidente Petro lo podía haber hecho desde hace mucho tiempo simplemente que ahora lo meten en la reforma pensional con el fin de desinformar y con el fin de que las personas entonces digan que sin la reforma pensional no se pueden ayudar a esos ancianos esa marcha de las canas es pura mentira y es pura desinformación